Yo creo que, para entrar en materia ya del tema de esta noche, que uno de los regalos más grandes que Dios le ha concedido a la mujer es el regalo de la maternidad. Sin embargo, debemos reconocer que a pesar de todo lo hermoso y lo maravilloso que pueda tener el embarazo, para la mujer es una experiencia fuerte y el embarazo tiene ciertas cosas que no son de lo más tierno ni de lo más agradable. Hay una serie de cambios que ocurren en la vida de la mujer durante el embarazo, como por ejemplo, cambio de fisionomía, vienen náuseas, mareos, cansancios y todo eso sumado al dolor de parto que viene al final, que es bastante fuerte. Sin embargo, a pesar de todo eso, las mujeres siguen pensando que una de las cosas más grandes que Dios le ha dado es el hecho de poder concebir. ¿Y saben por qué? Porque al final de todas esas molestias vienen los bebés. Y por lo tanto, después de los nueve meses de sufrimiento, ellas van a tener en sus brazos el fruto de sus molestias. Porque lo que hace que la mujer pase con alegría y con gozo los nueve meses de embarazo es el saber que todo eso tiene un propósito y que al final de todo habrá un bebé. Yo creo que algo similar sucede con nosotros en medio de nuestras aflicciones. Cuando nosotros sentimos que estamos sufriendo, que estamos siendo afligidos y pensamos por un momento que todo eso no tiene ningún propósito, eso nos puede llevar ciertamente a una depresión. Pero si en medio de las aflicciones recordamos que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios nos ama y que Él hace que todas esas cosas contribuyan para nuestro bien de una forma u otra, de tal manera que nosotros veamos el propósito que tiene Dios con las aflicciones, entonces en vez de deprimirnos, eso nos va a ayudar a crecer y a fortalecernos en la fe. Y hay un texto de la Escritura que habla precisamente acerca de esto, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la primera palabra con la que nosotros nos encontramos en este texto es la palabra sabemos. Dice el apóstol Pablo, nosotros, los cristianos, sabemos eso. No se trata de una mera idea o de una mera suposición, sino más bien de algo que es bien conocido, algo que es bien sabido. Eso es algo que los creyentes sabemos, que a los verdaderos hijos de Dios, a los que aman a Dios, a todos aquellos que han sido llamados soberanamente conforme al propósito eterno de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La responsabilidad del creyente es hacer uso de ese conocimiento que posee cuando el caso lo requiera. Porque muchas veces sabemos, pero en el momento que necesitamos aplicar lo que sabemos, nos volvemos un tuyo. Ahora alguien se preguntará, ¿y cómo es que sabemos eso? ¿De dónde vino ese conocimiento que dice Pablo tan ciertísimamente que todo cristiano tiene? Bueno, en primer lugar, yo pienso que nosotros sabemos eso por la experiencia de otros en el pasado y la nuestra también. Hermanos, ¿acaso no aprendemos esto, por ejemplo, de la vida de José, que fue vendido por sus hermanos y cómo Dios cambió todas esas adversidades para bien? ¿Acaso no aprendemos esto de los amigos de Daniel, cómo Dios fue glorificado cuando ellos fueron echados en el foso, en el horno ardiendo? ¿O no aprendemos eso de la misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue la cosa más vil, más inigua que pasó en este mundo y sin embargo de ella podemos extraer la más grande bendición? ¿No aprendemos eso de la experiencia de esos hombres? Hubiese escrito Job su libro que tanto bien ha hecho al pueblo de Dios durante todas las épocas si no hubiese pasado por todas las aflicciones que pasó? ¿O hubiese Juan Bunyan escrito el progreso del peregrino si no hubiese estado 12 años presos en la cárcel de Bedford? Por las experiencias de esos hombres, nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Pero yo creo que no tenemos que irnos a la experiencia de otros. Yo estoy completamente seguro que todos los cristianos que están en esta iglesia pueden recordar algún momento en su vida pasada cuando Dios tornó una aflicción en bendición. Nosotros sabemos eso por la experiencia de otros y por la nuestra, pero también sabemos eso porque la Escritura los revela. La Escritura nos dice claramente que nuestro Dios es soberano, que Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra, que nadie puede frustrar sus planes, que Él nos ama con un amor eterno e incondicional y que por lo tanto Él sólo procura nuestro bien. Eso no lo dice la Biblia. Entonces no debemos pensar que Él usará el poder, la sabiduría y la bondad que tiene para con nosotros para hacer que todo lo que nos rodea coopere para nuestro bien. Por eso dice Pablo, ciertísimamente los cristianos saben eso. Ahora, noten hermanos que el apóstol Pablo ha sido muy específico en el momento de decir esta promesa. Esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa es exclusiva, apunta sólo hacia un pequeño grupo de personas. Y a ese pequeño grupo de personas el apóstol Pablo no le llama simplemente hijos de Dios, sino que Pablo dice en primer lugar, sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cómo le llama Pablo aquí a los cristianos que son los que van a recibir directamente esta promesa? Pablo le llama primeramente los que aman a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice que el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, es el primero y más grande de todos los mandamientos. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que es imposible para un alma no regenerada amar verdaderamente a Dios. Pero los verdaderos creyentes aman a Dios porque el Espíritu Santo en el momento de regenerarnos coloca ese amor a Dios en sus corazones. Un amor que es especial. Pero repito hermanos que ese tipo de amor no se encuentra en el corazón de un hombre no regenerado. Ese amor no es natural. El hombre naturalmente más bien es aborrecedor de Dios. Odia a Dios, no soporta ni quiere al Dios de la Escritura y por eso se inventan otros dioses. Por eso dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. Por eso el apóstol Pablo, por si acaso ha quedado alguna duda de a quién él se está refiriendo en el texto de esta promesa, no solamente dice los que aman a Dios, sino que añade aquellos que conforme a su propósito son llamados. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Por otra parte, el mismo texto nos dice que es un llamamiento de gracia. ¿Por qué me llamó a mí Dios y no llamó a otro a salvación? Porque es un llamamiento de gracia, dice él, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es un llamamiento de gracia y por otra parte, y damos gloria a Dios por ello, es un llamamiento irresistible. No se puede resistir, porque dice la Escritura, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermano, cuando Dios te llamó a salvación, tú no viniste al Evangelio porque eras mejor que los demás pecadores, sino porque el llamamiento con que Dios te llamó fue un llamamiento irresistible. Tú no podías resistirlo. Dios conquistó tu voluntad. Y ese llamamiento está claro en nuestro texto. Dice aquí, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos entonces en Romanos capítulo 8, versículo 28, que hay un llamamiento, y que ese llamamiento es conforme a un propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es ese propósito eterno que tiene Dios al llamarnos a salvación? Su propia gloria. Dios lo hace todo para la gloria de su nombre. Y a pesar de que hay pecado en el mundo, al final veremos que Dios ha movido todas las cosas para que glorifiquen su nombre. Pero resulta, hermanos, que cuando el nombre de Dios es glorificado, el pueblo de Dios es bendecido. Por eso, como Él nos llamó conforme a un propósito, un propósito que no puede ser frustrado de ninguna manera, dice la Escritura, por eso todas las cosas, a esos que fueron llamados conforme a ese propósito tienen que obrar para bien. Por eso, hermanos, esta promesa es inclusiva y exclusiva. Es exclusiva porque sólo ataña a los hijos de Dios. Los inconversos no tienen parte ni suerte en este asunto. Aquí dice a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Es una promesa exclusiva, pero es una promesa inclusiva porque incluye a todos los hijos de Dios. Bien, ¿y cuál es la promesa? Que todas las cosas, las buenas y las malas, las agradables y las desagradables, las justas, las injustas, todas las cosas, dice Pablo, ayudan y literalmente la palabra significa obran o trabajan juntas. Hermanos, ¿sabían ustedes que hay sustancias venenosas que al ser ligadas por un experto se convierten en una medicina potente? De la misma manera nuestro Dios tiene el poder para hacer que cosas que son inicuas, perversas, injustas, desagradables, hacer que todas estas cosas se conviertan en una tremenda medicina para el pueblo de Dios. Todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que han sido llamados por Dios. Porque nuestro Dios es sabio, es todopoderoso y nos ama con un amor eterno y por lo tanto Él hace que todas las cosas cooperen, dice Pablo, para nuestro bien. O como dice el salmista, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto. Para aquellos que pertenecen a ese grupo que se conoce en la Escritura como el pueblo de Dios, los elegidos. Esto no significa de ninguna manera que las cosas malas son buenas. Esto no significa de ninguna manera que el pecado es una bendición. No, eso no es lo que estamos diciendo. Las cosas malas son malas. El pecado sigue siendo perverso. Lo que estamos diciendo es que todas esas cosas se encuentran bajo el total y perfecto control de un Dios soberano que hace que todas esas cosas obren para nuestro bien. Pensemos por un momento en las adversidades. Es cierto que muchas de nuestras adversidades son causadas por Satanás. Pero hermano, estaba equivocado Job cuando en medio de sus aflicciones causadas por el diablo dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Quién fue el que le quitó a Job todas sus posesiones? ¿Quién fue el que le quitó a Job todos sus hijos? ¿Quién fue el que le quitó a Job su salud? ¿Acaso no dice el primer capítulo que fue el diablo? ¿Pero qué dice Job? Jehová dio y Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito Dios lo quitó. ¿Acaso no fue el mismo Job que le dijo a su mujer, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos? Job reaccionó así porque él sabía que Satanás no podía actuar fuera del propósito de Dios. Satanás no podía actuar fuera del permiso de Dios y cuando Dios le da permiso al diablo a actuar es porque él sabe que la actuación de Satanás va a redundar en nuestro bien, aunque parezca ilógico. Dice Job capítulo 42 versículo 11 que después que Job fue consolado por Dios, dice, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se consolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Aquí no dice de todo el mal que Satanás había traído sobre él. Aquí dice el mal que Jehová, Dios, el Dios que lo amaba infinitamente con un amor eterno e inmutable, ese mismo Dios permitió que el diablo afligera a Job. Porque Dios es ese químico experto que puede tomar el veneno, ligarlo en proporciones sabias y hacer del veneno una medicina. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito y dice la Escritura que en todo esto Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que algún propósito tenía Dios con las adversidades. Hermanos, no hay un maestro mejor que la aflicción. No hay un maestro más eficaz que el dolor y la aflicción. La aflicción obra para nuestro bien. Y alguien pensará, ¿y en qué obra para nuestro bien la aflicción? Hermanos, a través de la aflicción, Dios nos ayuda a ser más santos. Dice Juan capítulo 15, versículo 2, Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que está dando fruto, ¿qué hace Dios? Lo poda para que dé más fruto, le corta pedazos en su vida, le trae aflicciones y dolores y angustias, para que eso lo ayude a ser cada vez más santo y más fructífero. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero esa disciplina, dice el apóstol que escribió la epístola a los hebreos, dice que nos es provechosa para que participemos de su santidad. Hermanos, es en medio de las aflicciones que se nos manifiesta desde adentro lo que realmente nosotros somos. Es en momento de aflicciones cuando sale a relucir en nuestra vida lo que realmente nosotros somos, y eso es un indicativo que Dios nos da para que nosotros aprendamos a limpiarnos y a vivir en más santidad. ¿Qué buenas son entonces las aflicciones? ¿Acaso no son las aflicciones las que nos llevan a depender más del Señor? Nuestro orgullo muchas veces nos lleva a depender del conocimiento que tenemos de la Escritura, o nos lleva a depender de los talentos y los dones que Dios nos ha dado, pero cuando vienen las aflicciones y nos vemos sumergidos en debilidad, entonces aprendemos a huir a los brazos del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 1, en eso las aflicciones obran para nuestro bien. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, y para eso la aflicción obra para nuestro bien, porque nos hace ver nuestra debilidad y nos lleva rápido a acudir a los brazos del Señor. Las aflicciones obran para nuestro bien, ¿saben para qué? Porque nos capacitan para servir a los santos que sufren. Primera a los Corintios, digo, segunda a los Corintios, ahí mismo, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Acaso no ha sido verdad en nuestra vida que una tribulación y una aflicción nos hace sensibles al dolor de los demás? Y qué bueno es poder ir ahí a la cabecera de un hermano enfermo que sufre y decirle, hermano, yo te entiendo, porque yo también pasé exactamente por lo mismo, pero quiero decirte que Dios me consoló, quiero decirte que Dios me fortaleció en medio de mi aflicción. Y todo eso nos capacita para consolar y servirle a otros. ¿Acaso no son las aflicciones las que contribuyen a nuestra madurez? Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Luego que el apóstol Pablo dice que estuvo a punto de perder la vida, en ese contexto dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, así le llamó Pablo al hecho de que estuvo a punto de perder la vida. Él dice, eso fue una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso dice el apóstol Pedro, y el mismo Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca, pero después que hayáis padecido un poco de tiempo. Porque la aflicción nos ayuda a madurar y fortalecen nuestra comunión con Dios. Cuando Job pasó por todas las aflicciones que había pasado, dice, de oídas te había oído, mas ahora, ahora mis ojos te ven. Fue en medio de las adversidades que David escribió como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, cuando el creyente está en aflicción, Dios lo lleva a una comunión más estrecha con él. Por eso muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por terribles y negros períodos de soledad. Y son en esos terribles períodos de soledad cuando Dios nos enseña su amor y nos enseña a curir a Él. Por eso decía el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, vosotros todos me abandonaréis, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y cuando un creyente puede decir, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo, no importa que lo dejen solos todos sus amigos porque el Padre está con Él. En medio de las adversidades, la comunión nuestra con Dios se estrecha. Entonces, hermanos, las adversidades obran para nuestro bien. Pero no solo las adversidades obran para nuestro bien. Hay otras cosas que obran para nuestro bien y a veces nosotros no lo vemos. Por ejemplo, cuando otros pecan contra nosotros. Hermanos, cuando nosotros vemos la maldad en otros, recordamos lo que éramos nosotros antes de ser partícipes de la gracia de Dios. Y por eso la maldad de otros obra para nuestro bien, porque nos lleva a ser agradecidos. A pensar, oh Señor, si tu gracia no me hubiese encontrado, ¿dónde estaría yo? La lepra que consume y que corroe el corazón de ese hombre podría ser la lepra que corrompiera el corazón mío, pero tu gracia ha impedido que esa lepra me dañara por completo. Así que la maldad de otros obra para nuestro bien. Cuando los impíos arremeten contra el justo usando armas que nosotros no podemos usar, eso nos lleva a acudir a Dios y decir, oh Dios, defiende nuestra causa, como decía el salmista en el Salmo 35, cuando los impíos lo estaban afligiendo. Decía el salmista, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y alfavece y levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sea como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Hermanos, cuando los impíos arremeten contra nosotros, cuando los impíos atacan a la iglesia de Dios, ellos no se están dando cuenta que están siendo un canal de bendición para nuestra vida, porque cuando yo no me defiendo, Dios sale en mi defensa. Dios sale en mi defensa. ¿Y quién puede pelear contra Él? Hermanos, cuando otros pecan contra nosotros, eso también es una buena oportunidad para probar nuestra sinceridad. Nosotros estamos siempre dispuestos a ser bondadosos con los demás, siempre y cuando ellos nos amen. Siempre y cuando ellos no nos hagan mal. Pero nunca, nunca sabremos si nuestra bondad es genuina. Nunca sabremos si nuestra bondad es sincera hasta que Dios no nos ponga en la disyuntiva en la disyuntiva de amar a nuestros enemigos, de hacer bien a los que nos persiguen y nos ultrajan. Y es en momento de aflicción cuando otros pecan contra nosotros que tenemos una buena oportunidad de mostrar que nuestra fe es sincera, que nuestra bondad y nuestra misericordia es genuina. El pecado de otros también produce una santa tristeza en el creyente. Que contribuya a que el cristiano sea más santo porque eso nos lleva a odiar aún más el pecado. Como decía David, ríos de aguas descendieron por mis ojos cuando yo vi que ellos no guardaban tu ley. Esa santa tristeza lleva al cristiano a ser cada vez más santo. Además, Dios muchas veces usa los ataques de los impíos contra el pueblo de Dios para glorificar su nombre. ¿Acaso no se glorificó Dios cuando los hermanos de José lo vendieron por envidia? Y Dios llevó a José a bien. ¿Acaso no dice el salmista en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Cuando los enemigos arremeten contra el pueblo de Dios, Dios se place en hacer bien, en bendecir a su pueblo para hacer ver a los impíos que con todas sus armas carnales el pueblo de Dios tiene un Dios que ellos no conocen. Por eso, hermanos, gloria a Dios y gracias a Él porque algunos atacan su iglesia. Porque cuando la iglesia de Jesucristo es atacada por impíos o por falsos hermanos, entonces Dios comienza a bendecirla. Dios abre la ventana de los cielos porque Dios se quiere glorificar en medio de su pueblo, en medio de las aflicciones, cuando otros pecan contra el pueblo de Dios. Hermanos, las aflicciones obran para nuestro bien. El pecado de otros obra para nuestro bien y hasta las tentaciones obran para nuestro bien. Yo no estoy diciendo que el creyente debe buscar las tentaciones. Más bien dice la Escritura que el creyente debe orar a Dios, Señor, líbrame de tentación. La tentación es perversa, es maligna, es inigua, es vil, pero Dios tiene tanto poder y controla aún hasta del pecado que Él hace que las tentaciones del diablo obren para nuestro bien. ¿Acaso, hermanos, no son las tentaciones las que nos revelan lo que hay en nuestros corazones? Cuando somos tentados y nos pasan esos pensamientos horribles por nuestra mente. ¿Acaso no nos revelan la maldad que hay en nuestra alma? ¿No son las tentaciones las que nos hacen apercibirnos del enemigo que nos acosa constantemente, pero que no vemos? Sin embargo, cuando Dios permite que nosotros seamos arrandeados como trigo, entonces es que nos hacemos alerta de que el diablo está rondando. ¿Entonces las tentaciones son para nuestro bien? ¿No son también las tentaciones las que nos mantienen en humildad al reverarnos la maldad que hay en nuestra alma? Y decimos, oh Dios, si no fuera por tu gracia definitivamente, yo no hubiera podido ser salvo. ¿La maldad que hay en mi alma es increíble? ¿No son también las tentaciones las que nos hacen desear el cielo con todo nuestro corazón? Entonces, hermanos, todo obra para nuestro bien. Aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, esos habitan en un mundo de maldad, pero nuestro Dios es soberano para hacer que todas esas cosas contribuyan para el bien del Hijo de Dios. Dios, pero esta no es una promesa que trabaja automáticamente en nuestras vidas cuando vienen las aflicciones. Ya usted y yo sabemos eso. Dios nos los ha enseñado a través de la experiencia, Dios nos lo ha revelado a través de la palabra de Dios, pero hermanos, es algo que debemos recordar en los momentos de angustia. Pero hermanos, este es un problema básicamente de elección. de elección. Yo tengo que elegir usar el antídoto. Y elegir no deprimirme, sabiendo que dice la Escritura que Dios lo promete y Dios no puede mentir, que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas ayudan a bien. Gracias. 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 Gracias.